¿Qué es este lugar? Rojo me dio unas coordenadas y me dijo que nos veamos aquí, pero no lo veo por ninguna parte. ¿Dónde estás, Rojo? Tú no eres Rojo. ¿Eso es un dinosaurio? ¡Qué genial! Solo he visto dinosaurios en Jurassic Park. Espera. Esta puerta... ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Son los amigos Siris? ¿Qué? ¡No es cierto! ¿Esto es de verdad? Debo acercarme. Creo que estoy atrapado aquí. Hay tiendas y gente. ¿Qué sucede? Pero... ¿Qué? ¡Verde! ¡Oh! ¿Pero qué? Me asusté. ¡Rojo! ¿Eres tú? ¿Buen chico? ¿Quién es un buen chico? ¡Lazer y Taser! ¡Soy yo, Azul! Ah, hola, Azul. ¡Alto, Azul! ¿Qué gasté? ¿Cómo que oh? Bien, estaba mimando a mis dinosaurios favoritos. Taser y Leiser. Son tan adorables. Míralos, qué bonitos. Rojo, son tiranosaurios rex de peluche. Ah, bueno. Puedes darle amor a lo que quieras. ¿Ves? Lo rompí. Se llama libertad. En fin, escucha. Qué bueno que llegaste. Vamos a presenciar la historia ante nuestros ojos azul. ¿Estás emocionado? ¿Te digo mi plan? Oh, estoy listo. Creo que ya sé lo que es. ¿Qué tal si me das un tour? Dime, ¿ese de afuera era verde? Verde. Ah, sí. Qué bueno que lo viste. Luce diferente, ¿verdad? Supongo que sí. Te lo explicaré luego. Escucha, este es mi setup de realidad virtual. Puedes ver a los dinosaurios de mi nuevo parque. Aquí puedes minar. ¿Espera a tu nuevo parque? Sí. ¿Hiciste un parque jurásico iris? Claro que hice un parque jurásico iris. Será lo mejor del mundo. Muy bien, sígueme azul. Deprisa. Bueno, Rojo. Tenemos un horario petado, así que... ¡Oye, date prisa! Ya voy, Rojo, ya voy. Oh, ¿este es tu laboratorio? Sí, bienvenido a mi laboratorio azul. Ahora, este parque no tendrá los mismos problemas que en Jurassic Park. No habrá dinosaurios asesinos, ni ningún edificio será destruido. ¿Por qué pasaría así? Sí, promételo. Lo prometo, sí. Espera, ¿qué? Bien. ¿Qué prometo? Te convertirás en un... ¡Dinosaurio! ¿Qué? No, no, no. No, no, no. ¿Es en serio? ¿Qué? Te explicaré cómo lo hice. Mira a este pequeñín. ¿Quién es él? Es un cavernícola que me encontré en mi armario. ¿Qué? Uga, buga. ¿Uga, buga? ¿Qué... ¿Qué demonios es eso? Escucha esto, azul. Tiene un código genético que se remonta a la era de los dinosaurios. Oh, hermoso, ¿verdad? ¿Encontraste a un cavernícola? Sí. Y tiene genes de dinosaurio dentro. Sí. ¡Debió comerse un dinosaurio! Bueno, de seguro se comían muchos dinosaurios. Así sobrevivían. Bien, azul. ¡Genial! Ahora, te sentarás aquí. Y yo usaré su código genético para convertirte en un dinosaurio. ¿Qué dinosaurio quiere ser? Uga. ¿Qué? Uga, buga. Sí, de eso hablo. Espera, ¿cómo está de acuerdo? Uga. Ah, le di... Comida. ¿Dices que... Uga? Parece que... Prefiere McDonald's. Bueno, pide un deseo. ¿Qué dinosaurio quiere ser? Y veremos si se cumple. Chicos, mi dinosaurio favorito. Quiero los de tipo agua. Quizás un Mosasaurus, pero es muy grande. Muy bien. Un Indominus Rex, pero no es de verdad. ¡Ah, un Tiranosaurio! ¡Es el mejor de todos! ¡Ah! Bien. Seré un Tiranosaurio. No escogiste un depredador, ¿verdad? ¡Empieza el proceso! ¡Rojo! ¿Qué diablos? Chicos, creo que estoy dentro de un huevo. Voy a eclosionar. Vamos. Estoy listo para salir al mundo. Eso es. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Sí? ¡Soy un dinosaurio! Muy bien, esperen, esperen. Un momento. ¿Puedo rugir? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es tan épico! Un momento. ¿Qué haces tú aquí? Hola. ¿Qué? ¿Hablas? Sí, puedo hablar. Oye, me recuerdas mucho a alguien que conozco. ¿Cómo? ¿Púrpura? Ah, no lo sé. En fin, quiero echarle un vistazo al mundo. ¡Wow! ¡Oh! ¿Estamos en una cueva? ¡Mira esto! Tengo mi propio hábitat de dinosaurio. ¡Verde! ¡Ah! ¿Puedes oírme? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, Azul! ¿Dónde estás? Te saludé hace un momento, pero te fuiste caminando. ¡Verde! ¡Estoy en mi corral! ¡Ah! ¡Podemos! Quiero salir a tomar un poco de aire fresco. Ah, creo que estoy atrapado aquí. Intentaré salir. No, no funcionó. Voy a salir. Ah, mis brazos. No puedo. ¡Ay, por Dios! ¡Tengo unas hojas por aquí! Tengo brazos pequeños y una cabezota. ¿Qué hago? Ah, sí, ¿qué pasa? ¿Tienes hambre? Porque tengo hojas de este árbol. ¡Niom, niom, 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 niom! No, tengo ganas de algo como... Ah, tengo ganas de carne. Este tipo se ve delicioso. ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Ah! ¡Oh, fue delicioso! ¿Y ese qué hace? ¿Hola, señor? ¡Vaya, vaya, vaya! Parece que el nuevo tiranosaurio Rex al fin salió de su huevo. ¡Sí, ya salí de mi huevo! ¿Acaso me disparaste un dardo con veneno? ¿Un tranquilizante? ¡Soy un dinosaurio! ¡Soy un amigo! ¡No puedo creerlo! ¡El rojo dijo que podías hablar! ¡Pero este T-Rex habla! ¡Este parque será el más famoso de todos los tiempos! Ah, ¿podrías decirle a Rojo que... Ah, ¿quiero salir? Ah, porfis. Bueno, el tipo rojo ya no trabaja aquí. Yo estoy a cargo. ¡Y es hora de alimentarlos! ¿Oh, qué? ¿Hora de alimentar? ¡Oh, tengo hambre! ¡Ah! ¡Nom, nom, nom! ¡Vengan aquí! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom! ¿Esta naranja rojo? ¿Él también es un dinosaurio? ¿Hay una jaula por ahí? No estoy seguro. ¿Puedo subir aquí? Quiero salir y comer, gente. Voy a comer carne. No me siento satisfecho. Voy a tomar agua. ¡Qué refrescante! ¡Eso es! ¡Verde, debiste probarlo! ¡Me comí humanos! ¿Qué? Muy bien, solo he comido hojas porque son deliciosas. ¡No, tienes que ser carnívoro como yo! Sé que Verde es vegetariano, pero lo voy a convertir en un carnívoro. ¿Dónde está Ungha? ¡Unga! ¡Hola, Ungha! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Es hora de recreo! ¿Qué dijo? ¿Recreo? ¿Unga, lo viste? ¡Unga! ¡Ven, ven! ¡No se me acerquen! ¡Tengo mi lanzadardos! ¡Quiero salir! ¡Sí! ¡Somos libres, Ungha! ¡Tras él, atrápalo! ¡Espera! ¡No puedo subir! ¡Mis brazos son muy pequeños! ¡Unga! ¡Tienes que subir! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Dejaré mi mazo aquí! ¡Ten cuidado, Ungha! ¿Qué? ¿No puedes subir? ¡Wow! ¡Eres muy tonto! ¿Qué? ¡No soy estúpido! ¡Dije que eres tonto! ¡Eres un cavernícola! ¡No sabes nada! ¡Unga! ¡Unga! ¿A dónde vas? ¡Estoy explorando! ¿Qué hacemos aquí? ¡Nada! ¡Es una prisión! ¿Qué? ¿Es una prisión? ¡Un momento! ¿Acepté estar en una prisión? ¡No, no, no, no! ¡Los dinosaurios necesitan... ...campos abiertos! ¡Necesitamos crecer y comer cosas! ¡Quizá pueda ver quién está aquí! ¡Unga! ¿Puedes ver algo? ¡Vamos! ¡Unga! ¡Unga! ¡Sí! ¡Sube! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¿Qué ves? ¡Por encima! ¡Ven! ¡Súbete a mi cabeza! ¿Listo? ¡Unga! ¿Qué ves? ¡Ah! ¡Dinosaurio! ¿Qué tipo de dinosaurio? ¿Es uno rojo? ¡Rojo! ¡Uno rojo! ¡Rojo! ¡Wow! ¡Ese podría ser rojo! ¡También va veo al ser un dinosaurio! ¡Verde! ¿Puedes oírme? ¡Sí! ¡Te veo! ¡Oye! ¡Tienes que ayudarme! ¡Chicos! ¡Pueden oírme! ¡Rojo! ¡Ya te vi! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Amigos Iris! ¡Ayúdenme! ¡El nuevo cuidador! ¡Está loco! ¡Me encerró aquí! ¡Me convirtió en un dinosaurio como ustedes! ¡Ahora es un dinosaurio! ¡Increíble! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Iré por ayuda! ¡Necesito un dinosaurio! ¡Espera! ¡Creo que... ¿Naranja? ¡Azul! ¡Eres tú! ¡El cuidador! ¡Muy lejos sin salida! ¡Estoy atrapado! ¡Verde! ¡Hola! ¡¿Qué onda! ¿Cómo están chicos? ¡Miren chicos! ¡Somos Dinoiris! ¡Ja! ¡Ja! ¡Soy un reactor! ¡Wow! ¿Ese es rojo? ¡Esperen! ¿Cómo se siente ser? ¡Verde! ¿Puedes sacarlos? ¡Puedo intentarlo! ¡Mi cuello es muy largo! ¡Lo voy a intentar! ¡Por encima! ¡Qué gran idea! ¡Supérdense! ¡Supérdense! ¡No entiendes! ¡Selena! ¡Eso es celuato! ¡Por fin! ¡Bien! ¡Siguiente muro! ¡Rojo! ¡Tú construiste el parque! ¿Qué hacemos? ¡No lo sé, Azul! ¡Debo encontrar al cuidador! ¡Lo voy a demandar! ¡Me hizo firmar! ¡Naranja! ¡Eres un raptor! ¡Debes ser muy veloz! ¡Quiero que corras a super velocidad! ¿Sí? ¡Es verdad! ¡Soy veloz! ¡Vamos! ¡Tienes que hacerlo! ¡Busca la salida, naranja! ¡Espera! ¡Oye, no! ¡No hay nada por ahí! ¡Yo diseñé el parque! ¡No hay... ¡escapatoria! ¡Rojo! ¡Tranquilo! ¡Hallaremos la forma! ¡Tiene que haber algún seguro! ¡Un seguro! ¡Debí pensar en eso! ¡Tienes razón! ¡La próxima vez compraré un parque para no quedar atrapados! ¡Está bien! ¡Ya relájate! ¡Tú compraste Jurassic Park! ¡Antes ya fue destruido! ¡Y tenía problemas! ¿Cuáles eran? ¡Las cercas eran débiles! ¡Solía quedarse sin energía! ¡Y las cercas... ¡Energía! ¡Ah! ¡Bien pensado, Azul! ¡Hay que cortar la energía para que las puertas dejen de funcionar! ¡Oigan, chicos! ¡Chicos! ¡Vengan aquí! ¡Encontré bocadillos! ¡Wow! ¡Verde! ¡Es todo un festín! ¡Lo sé! ¡Hay mucha comida! ¡Yo ya soy muy grande, así que coman ustedes! ¡Oigan! ¡Cuidado! ¡Esperen! ¡Hay que racionar la comida! ¡Estamos atrapados! ¡Hunga, hunga! ¡Si comemos todo, creceremos! ¡Como los peces iris! ¡Tienes razón! ¡Así seremos más fuertes! ¡Niam, niam, niam! ¡Ay, por Dios! ¡Solvíos! ¡Quítanse! ¡Santo Dios! ¡Estoy repleto! ¡No puedo comer más! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Naranja, crecimos! ¡Qué demonios les pasó, chicos! ¡Son enormes! ¡Comemos! ¡Qué chiquito! ¡Miren al pequeño naranja! ¡Naranja, tenemos que ser más grandes y más fuertes para romper cosas! ¡Solvíos! ¡Mientras más comemos, más grandes nos hacemos! ¡Hunga! ¡Hunga, bunga! ¡Creciste mucho! ¡Me comí siete cerdos, cuatro vacas, tres gallinas, dos hamburguesas! ¡Mírenme! ¡Ay, por Dios! ¡Sí, bien hecho, naranja! ¡Vamos, dinosiris! ¡Buscamos un punto débil! ¡Lo encontraremos por aquí! ¡Somos los dinosiris! ¡Miren a toda esa gente! ¡Podemos ver! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Son mis admiradores! ¡Podrían dejar! ¡Arden! ¡Son mis admiradores! ¡Bien a ver! ¡Ay, Dios! ¡Destruyanlo todo! ¡Aplástenlo todo! ¡Destruyan la zona de naranja! ¡Veamos a que sale! ¡La gente! ¡Ay, por Dios! ¡Esto es genial! ¡Soy el rey de Jurassic World! ¡Naranja, hay que pelear! ¡Con el cuidador! ¡Vayamos! ¡Si no puedo tener mi parque! ¡Nadie lo tendrá! ¡Destruyeron mi hogar! ¡Naranja! ¡Esto es mío! ¡No me lo quiten! ¡El mundo es nuestro hogar! ¡Nos condicionaron para pensar que está bien vivir en una jaula! ¡No! ¡El mundo es nuestro! ¡Vamos, chicos! ¡Destruyanlo todo! ¡Ay, los edificios azules! ¡Ay, por Dios! ¡Somos los dinosiris! ¡Rojo, destruí tu laboratorio! ¡Espera, no! ¡Mi laboratorio! ¡Mis equipos serán costosos, Azul! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Tenemos que calmarnos! ¡Podríamos activar las defensas o podríamos enfadar al cuidador! ¡Vayan, mis dinosiris! ¡No más jaulas! ¡No más jaulas! ¡Bunga! 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 ¡Sí! ¡Rojo! ¡Rompiste la puerta! ¡Sí! ¡La puerta cayó! ¡Somos libres! ¡Vámonos! ¡Libertad! ¡Vamos a ser un dinosaurio! ¡Dinosaurios conducen autos! ¡Me caí! ¡Claro que conducen autos! ¡Ah, vaya! ¡Listo! ¡Rojo, ¿sabes conducir esta cosa? ¡Yo te voy a enseñar! ¡Ay, estás bien sabrosa! ¡Ay, no me la sé! ¡No me la sé!